Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a tratar lo que significa este ciclón Yaku, que ya se encuentra muy cerca a la costa peruana. ¿Y qué implicancias tendría? Para eso, ya estamos conectados con el nombre del tiempo, Abraham Levy, vía telefónica. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias y buenas tardes. ¿Cuáles son las características de este ciclón y qué implicancias tendría en las costas peruanas? Muy bien. En líneas generales, toda la atmósfera, es decir, todo el aire del planeta está compuesto por masas o parcelas de aire muy grandes, algunas llamadas anticiclones y otras llamadas ciclones, que son zonas de alta presión en el primer caso. Una zona de alta presión es una zona donde el aire empuja hacia la superficie y otras son las zonas de baja presión donde el aire más bien es liviano y tiende a desplazarse hacia arriba. Entonces, normalmente, frente a la costa de Chile y de Perú hay un anticiclón y este es como un gran ventilador o un gran remolino de aire sobre la superficie del Océano Pacífico que gira en el sentido opuesto a las agujas del reloj y nos trae aire frío de las zonas polares, ¿no es cierto? Y ese aire frío llega a la costa de Chile, a la costa de Perú, es el responsable de producir el cielo llamado panza de burro que tenemos en la costa peruana y hace que, no obstante, Perú estar cerquísima a la línea ecuatorial y debiendo ser un país tropical con lluvias y verde, no lo sea en la costa, ¿no? En la silva es otra historia porque la cadena de los Andes inhibe el efecto del anticiclón. Muy raro que se haya formado una baja presión, una zona de elevación del aire, frente a la costa norte del Perú. No tiene antecedentes. Hay una zona de baja presión que se formó en el Niño de 1983, concretamente en mayo, al norte, muy pegada a la línea ecuatorial en mayo del 83 y parecido a esto, pero no al sur de la línea ecuatorial, que es lo que ha sucedido en estos últimos días. ¿Qué significa esto? Que el aire tiene un patrón de circulación, a diferencia del anticiclón, horario. Entonces, aires del norte están girando alrededor de este centro de baja presión y están metiendo aire caliente y agua caliente sobre la costa norte de nuestro país, lo cual exacerba en este momento del año, marzo en particular, que es el momento del año donde las temperaturas del mar y las temperaturas son más altas que en cualquier otro momento del año. Entonces, se ha generado una condición que favorece la identificación de lo que normalmente sucede en Tumbes y en las zonas altas de Piura en esta época del año, que es lluvias. Entonces, a diferencia del resto de la costa peruana, el extremo norte de la costa peruana, en el verano, hacia el final, tiene lluvias. Claro, en el caso particular de esta formación inusual, no tiene antecedentes que yo conozca, y yo estoy en esto hace muchos años, nunca he visto una baja presión al sur de la línea ecuatorial. La he visto muy pegada al norte de la línea ecuatorial en el niño del 83. ¿Y puede producirse el fenómeno del niño? ¿El fenómeno del niño? ¿O la niña? A ver, no, no. Estamos saliendo de dos años y medio de la niña. La niña es un enfriamiento generalizado de todo el océano pacífico a nivel de la zona ecuatorial, que fue responsable que el verano del 2022 y el verano del 2021 y sus respectivos inviernos hayan sido muy marcados en términos fríos, ¿no? Hemos tenido temperaturas frescas los dos últimos veranos e inclusive el inicio de este verano. Usted recordará que teníamos fina, un verano fresco, temperaturas bajas, y de pronto eso empezó a cambiar. La niña empezó a disiparse, las condiciones se normalizaron y se ha dado la vuelta frente a la costa peruana. Se ha empezado a calentar el mar en la superficie y debajo de ella, lo que le va a dar sostenibilidad al calentamiento. Entonces, para algunos teóricos y para algunos modelos matemáticos muy avanzados, esta es la condición inicial que podría devenir, en lo que comúnmente conocemos como un fenómeno del niño, a desarrollarse a lo largo del año 2023, cuya magnitud ignoramos. Pero nos agarra en un par de semanas donde somos extremadamente vulnerables porque al calentamiento del mar se le suma esta baja presión, ¿no es cierto?, y otros factores atmosféricos que hacen muy propensa la generación de lluvias importantes desde el norte de la libertad hasta el extremo norte del país, particularmente en la mitad norte de Lambayeque, bueno, ciertamente Piura y sobre todo Tumbe, ¿no? Usted me acaba de decir que es posible, a través de este fenómeno que ha ocurrido, que usted no lo ha visto antes, que se genere un fenómeno del niño durante todo el 2023? No, no, este fenómeno, una baja presión de 10 días en la costa peruana no genera un fenómeno del niño. ¿Entonces? Está acelerando un calentamiento que ya veíamos venir en la costa peruana que puede ser el antecesor de un niño según los modelos que son simulaciones matemáticas que hoy, digamos, se desarrollan y se ejecutan varias veces al día en los principales centros de predicción climática globales. Hay casi un concierto, casi una unanimidad de los principales modelos climáticos en indicarnos que un nuevo evento del niño, ¿no es cierto?, como suele suceder regularmente, se va a generar en el Océano Pacífico durante el año 2023. La mitad de nuestras vidas transcurre en niño o niña, y la otra mitad en el escenario neutral que separa cualquiera de los dos extremos de esta condición. Más allá de las estaciones meteorológicas que todos conocemos como verano, invierno, otoño y primavera, lo que se llama el niño o la niña son los elementos de la variabilidad del clima que más pueden influenciar en el clima del Perú. Y el fenómeno del niño en el 2023, ¿qué traería consigo? Depende de la magnitud. La mayoría de los niños son débiles y moderados y sus impactos, consecuentemente, son débiles o moderados. Un evento importante va a tener, digamos, impactos importantes, ¿no? Y depende de la época del año, ¿no? No es igual tener un... ¿Cómo te diría? No es igual tener un calentamiento del mar en junio que tenerlo en marzo. En marzo te va a producir lluvias importantes en el norte del país principalmente. En junio te va a producir temperaturas muy templadas que van a afectar, por ejemplo, la producción de cítricos del Perú y de la costa central que necesitan frío, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su momento, ¿no? Entonces, cuando tú alteras el ciclo climático normal vía temperatura, vía humedad, vía lluvias que se salen de los marcos estacionales, entonces van a haber impactos sobre los seres vivos que somos nosotros, la ganadería, la agricultura, ¿no? Y cuánto tiempo va a durar, digamos, este ciclón Yaku? ¿Cómo se va a desplazar? Esta baja presión, este ciclón, se espera que se disipe en el lapso de la próxima, yo diría, según los modelos, seis días más, siete días más como máximo. Pero ya se ve que se va a ir desplazando mar afuera, hacia el oeste. Mientras más se aleje de la costa, menores impactos va a traer hacia nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, señor Levy, por estar con nosotros. Me iba a decir algo más. No, 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 que no se espera que esa baja presión llegue a la costa peruana, ¿no? Se espera que se aleje de la costa peruana. La totalidad de los modelos que predicen el comportamiento de esta baja presión indican que se va a ir alejando de nuestro litoral, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Levy, por estar con nosotros aquí en Perú, en TVRTV, analizando lo que significa el ciclón Yaku y las consecuencias que podría ocasionar. Nosotros llegamos hasta aquí con la información. Regresamos. Regresamos.